Los riegos que hay, que muy bien se expusieron, también en consulta hemos podido detectar que debido al eco que hacen los pisos, las empresas de colesiones tienden a tenerlos todas alfombradas. ¿Y qué hacen? La limpieza de la alfombra es muy esporádica, a veces la hacen barrido en vez de aspiración, también fumiga con los trabajadores ahí y toda una serie de cosas cuando se entera a través del consumo. Entonces definitivamente yo siento que sí hay que ponerle cuidado, sí hay que ir a mencionar estas empresas y ponerle ya un poquito de dureza porque hay muchos, muchos muchachos jóvenes que se están enfermando, ahí trabajas y trabajas y trabajas y donde tú empiezas a molestar y empiezas a faltar, de una vez ya no te contratan más. Entonces la persona no va, está estresada, está con problemas, es decir, ahí como usted bien decía, no hay un equipo personalizado, hay una despersonalización porque ahí no es un compañero permanente, ahí no se dan las relaciones laborales, hoy estás tú, mañana está otra, la noche está otra, así que no se crea ese tipo de apoyo tampoco que pueda haber con un compañero. Entonces definitivamente estoy muy de acuerdo con todo lo expuesto y que sí hay que ponerle más dura a los porcentes aquí en Panamá. Muchas gracias.